Hay una planta que crece en la esquina, testigo de lo que va ocurriendo Por eso pasa lo que pasa, la planta se va pudriendo Y cada mañana, nuevas hojas en el suelo Que recoges triste y vuelves a pegar con celo Dime si es el final, eso que se me haya helado Dime si tú también lo ves, si esto se ha acabado Dime si recuerdas, si hubo algún momento exacto En el que todo se torció y fracasamos Y fracasamos Hay dos láparas que colgan del techo Cuatro bombillas que hablan en secreto Se apagan y se van encendiendo No me apetece saber lo que estarán diciendo Y dime, hoy que has hecho Y pasa el tiempo y la verdad es que ya nada siento Dime si es el final, eso que se me haya helado Dime si tú también lo ves, si esto se ha acabado Dime si recuerdas, si hubo algún momento exacto En el que todo se torció Y fracasamos Dime si es el final, dime si es el final Dime si es el final, si esto se ha acabado 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 Dime si es el final, dime si es el final Dime si es el final, dime si es el final Dime si es el final